¿Qué tiempo te deje irás? En mis brazos podrás curarlas Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanarla Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar hasta el final Aunque no sientas mi mirada, aunque no estés al lado mío No me busco la bestia, por mi corazón, no se da por vencido Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar, yo te voy a amar Hasta el final, te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar Hasta la eternidad te voy a ayudar, nadie te va a enfrentar, nadie te va a validar Hasta la final, te voy a empezar Hasta la eternidad te voy a cuidar, nadie te va aental Hasta la eternidad te voy a poner, nadie te va aenc Detroit s ridicule Nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar, yo te voy a amar, hasta el final te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, te juro que te voy a amar, hasta el final. ¡Gracias!